Hey, sos de hermosa sabias no? sos de hermosa, muy de hermosa gente gente como andan? como estan? bueno hoy les voy a mostrar un día en el campo acá estoy llegando, ya la veo a Clota en la entrada de la casa que me estaba esperando me bajé, la acaricé, hola Clota como andas? bien bien? vos bien bien? bueno muy bien a trabajar entonces, solté un rato las gallinas, pio, 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 salían muy contentas ahí la veo a Pinky, la veo a Cassandra, junté los huevos, unos por acá, otros por allá después de juntar los huevos le puse alimento, le llené los comederos para que se pongan bien gorditas y bonitas y pongan mucho más huevos y por último en el atardecer, cuando cae el sol empezamos a cantar y a jugar con Clota sentados, chau gente, nos vemos acá les presento la motel o Clota, con su bufanda, con su gorrito, desde Villas General de Grano Córdoba para el mundo, pasa por la pasarela bueno, el día de hoy, les voy a presentar al Panarrabbit hola Panarrabbit, muy fresco te ves? démosle la bienvenida al Panarrabbit bienvenido Panarrabbit a la familia Clota, vení que empezamos la dieta hoy tocan verduritas verdes, vamos y zapallito dale, vení vamos que empezó la dieta muy bien se acabó el pan, se acabó el maíz verduritas nomás Clota y muy bien como comparte con todos sus amigos muy bien Clota, ya charlamos esto, por favor no sé qué estás esperando acá no hay más comida estamos a dieta, eh hay que llegar el verano hay que poner ese cuerpo en estado así que bueno vamos, eh ponete las pilas no hay más comida así que bueno no esperes más nada ahí ¿me estás escuchando o no? Clota gente, ¿cómo andan? les quiero mostrar algo aquí en el baúl tengo lechuga cajas con lechuga y tomate yo lo voy a abrir el baúl y quiero que vean cómo apenas en el baúl viene Clota desesperada para comer miren, eh bueno, ahora abro el baúl y miren ¿quién quiere lechuga por acá? por acá, por estos lados toma Clota toma parada parada vamos Clota, ven y toma a comer vamos vamos a comer Muy bien Clota, traje naranja, ¿querés? O está muy frío para naranja Hey, Clota, te estoy hablando ¿Querés naranja o no? Bueno Gente, ¿cómo andan? Le traje esto a Clota Está allá, miren Le alcanzo a ver No sé si la ven ustedes Bueno, ahora la vamos a llamar Y miren cómo viene, increíble ¡Clota! Miren lo que tengo Acá, acá Clota, aquí estoy Vení, vení Dale, Clota Dale Adentro, eh ¿Está rico Clota o no? Los domingos son para disfrutar Y Clota se está yendo al río, eh Hermoso domingo Casi 30 grados Un calor terrible Si, bueno, se va al río Clotita Ya tiene todas sus cosas preparadas, eh Chao Clotita Que te vaya bien, eh No te me vas a ahogar Te lo pido, por favor Decí que tenés el flota-flota Siete y media de la tarde Y apareció a buscar la merienda Mi pequeña mascota Mi caniche Bueno, Clota La verdad que ya Estas situaciones a mí me superan No entiendo Qué querés hacer acá adentro Pero bueno Vení que ir a unas tostas